¡Qué loco, Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Tadokan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy, gente, estamos aquí ni más ni menos para quitarnos el misterio de cuál será el personaje que sale este viernes, este día 31, cuando termine la Golden Week. Gente, pues ni más ni menos, sin más miramentos, no hay Operación Sync, no hay absolutamente nada. El personaje que va a salir el viernes, día 31, me imagino que será el banner sobre las 8 de la mañana, 8 y media, 9 por ahí. ¿Vale? Pues va a ser ni más ni menos que el Freezer, ¿vale? Aquí el más serio de todos. Nos ha hecho ya el pequeño spoiler, nos ha puesto el dedillo, nos ha puesto un meteorito y nos ha puesto por aquí los fireworks, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto, chavales? De que vamos a tener una movida algo rara, ¿vale? La celebración del Freezer, os lo voy a enseñar, pero que sepáis que la celebración del Freezer... Mirad, gente, desde el día 4 hasta el día 17. Es una celebración de dos semanas. Es una celebración que no da de aquí al aniversario, ¿vale? O sea que esto será la penúltima celebración antes del aniversario. La vamos a tener desde el día 31 hasta lo más seguro que el día 14, viernes 14. Y ahí ya tendremos alguna que otra cosita más, ¿vale? Lo más seguro es que yo creo que dure hasta el día 17, del 31 al 17. Entonces, repasamos el content, ¿vale? Porque el personaje lo miraremos bien visto ya a partir de mañana cuando tengamos el anuncio previo en la versión global y demás. Deciros también que en las news, obviamente, ya tenemos cositas. Tenemos el rework de las tropas de Bardock. Saquen las misiones, saquen absolutamente todo porque ahí vais a tener piedras farmeables, re-farmeables, ¿vale? Este evento se va a ir a mantenimiento... Y puerta, ¿vale? Entonces, hacerlo ya. Tres eventos serán renovados, ¿vale? Escuadrón, fuerza de Bardock, especiales, Ginyu, despertar, tal, 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 ¿vale? Lo van a poner todo en un evento donde vamos a poderle volver a sacar las piedras, vamos a poderle volver a sacar las misiones. Así que, por favor, gente, hacedlo. Son piedras extras que nos vamos a llevar para casita, ¿no? Y luego tenemos por aquí la nueva área, ¿no? Capítulo 6, parte 1, área 34. Ah, ¿ya es disponible? No, 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 vale, 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 me he quedado loco, me he quedado loco. Esto estará disponible en cuanto tengamos el data download, que será mañana por la noche, ¿vale? Hoy por la noche, gente, vamos a tener ni más ni menos que la Producer Letter, ¿vale? Esta misma noche vamos a tener la Producer Letter, así que, importante, nos van a hablar del aniversario y demás, bastante, bastante obvio, pero estamos aquí para hablar del Freezer, ¿vale? La celebración del Freezer. Celebración muy cortita, dos semanas, quick, ¿vale? Tal, login, misiones, banner, el banner, lo podemos chequear. Skip, ¿vale? Banner muy malo, muy, 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 muy malo, ¿ok? Tal, 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 tal. Nada que no tenga nuevo, las ofertitas, con las ofertas ya sabéis, sabremos cuándo vendrá el próximo banner. Luego tenemos esto por aquí, esto por allá, banner de Elder Kais, esto que ya lo hemos tenido, esto que es posiblemente de las peores cosas que hayan podido meter en Dokkan Battle en mucho tiempo. Vamos a gastar una cantidad de estamina para poder conseguir equipamientos que no tienen de verdad sentido. El Eza del Bardock, no quiero hacer mucho comentario al respecto, a mí no me desagrada tantísimo, pero entiendo que es un personaje muy condicional, donde, pues bueno, no... Vamos a darle que tiene un 50% de ser un personaje muy bueno cuando lo transformas en Super Saiyan, 50% de ser mediocre, ¿no? Super Battle Road, Extreme Super Battle Road, Chile, personaje farmeable, ¿vale? Luego tenemos por aquí Virtual Dokkan, que este ya sí que sí, será el último antes del aniversario, y todo el tema del Dokkan Awakened, y creo que era Eza, ¿no? del Bardock, ¿no? Si no me equivoco, a ver, quiero comprobar esto, porque la verdad es que no recuerdo yo bien, bien, bien el tema del Team Bardock, cómo lo llevaban, cómo lo organizaban, la verdad. Team Bardock, Team Bardock, Team Bardock, efectivamente, ya le metieron el Eza, ya le metieron todo, ¿vale? No es algo muy loco, es simplemente para que la gente que lleva poco tiempo en el juego, pues pueda tener un Equipín bien, y luego un poquito de Pet and Battle, que no sé yo si lo vamos a tener. Seguramente tengamos un torneo, porque ya sabéis que en la versión global tenemos un torneito a expensas, ¿vale? Tenemos esto, que lo meterán con el mantenimiento, no sabemos qué harán con este rollo, así que veremos qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la versión global, gente? Pues con la versión global pasa exactamente lo mismo de cada año, por eso digo que no hay operación sync, ni nada por el estilo, ¿vale? Lo que hay es calendario de siempre. La operación sync, me imagino que vendrá post aniversario, y esto no es algo negativo, ¿vale? Esto literalmente no es algo negativo, yo entiendo que hay mucha gente que quiera tomárselo como algo negativo, pero esto no es algo negativo. Entiendo que la falta de comunicación por su parte, o lo que nosotros creemos que estaría bastante bien, es que se comunicasen un poquito más, es algo que agobia, es algo que no gusta, es algo que muchas cosas negativas. Pero, realmente gente, que nos dejan centrarnos en el aniversario, es de las mejores cosas que nos podría pasar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ahora mismo nos empiezan a hablar del Tanavata, nos empiezan a hablar de los millones de descargas, nos empiezan a hablar de cosas que tal, 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 nos estaríamos haciendo un lío, estaríamos descentrados completamente, estaríamos pensando en plan de, guau, tío, y si realmente no vale tanto la pena el aniversario para luego no, tal, 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 tal. En plan, es algo positivo, realmente, de verdad. Entonces, yo entiendo que existe mucha duda, que existe mucho en plan de, guau, ahora la versión japonesa va a recibir una movida, de la cual nosotros nos faltan cosas de esa movida, pero ya la hemos tenido anteriormente, por lo tanto se acumulan las cosas que todavía no tenemos para un posible sync. Es un lío. ¡Yes! No es nuestra faena el juntar las versiones, nosotros solamente jugamos, es su propia faena, pero de verdad, insisto, antes del aniversario, no tocar nada antes del aniversario, es algo bueno y positivo. A mí, chavales, que no me vendan o que no me intentan vender, todo lo contrario, que nos molesten lo menos posible antes de que comience el aniversario, es una triunfada. A mí, que me pongan ahora una celebración fuerte o una celebración con un alto poder de... Guau, como renta, guau, como renta, guau, como renta, es una absoluta estupidez, ¿vale? En plan, lo siento mucho si hay gente que piensa de que nos tendrían que poner cosas o nos tendrían que decir cosas, pero yo personalmente creo que no, ¿vale? Personalmente creo que no. No sé si estará en lo cierto, no sé si vosotros o los que tengáis esa opinión estaréis en lo cierto, pero de verdad, que nos molesten antes del aniversario, lo único que hace es generar impedimentos. Entonces, cuando se acabe el aniversario, ahí sí que sí, ahí sí que espero que den una marcha adelante, ¿vale? Ahí sí que será cuando solamente tengamos el topo en agosto, voy a decir, bro, ¿pero qué está pasando? Entonces, veremos qué es lo que pasa. Pero, el año pasado, chavales, tuvimos la celebración del doble 17, una celebración que vino totalmente suelta en la versión japonesa, y la parte 2 fue el Super Buu, ¿vale? Fue la celebración del Super Buu. No celebración del Super Buu, porque el Super Buu fue una parte 2 de una celebración que todavía no teníamos en la versión global. Estáis pillando por dónde vamos, ¿no? Por dónde va a ir todo esto. Y el año anterior pasó exactamente lo mismo. Tuvimos la celebración del Ginju, y la parte 2 fue Goku y Piccolo, de literalmente la parte 2 del Raditz. Pues adivinar, chavales, qué es lo que va a pasar. Vamos a tener la celebración del Freezer, que va a ser una celebración que es lo más seguro que dure pues desde el 31 hasta el día 19, como hemos comentado. Yo he comentado hasta el día 17, pues mira, lo podrían estirar hasta el día 19. Podrían, entre comillas, esperemos que no. Y luego, a partir del día 20 hasta el 6 de julio, hasta que empiece el aniversario, vamos a tener otra celebración. Esa celebración va a ser ni más ni menos que la parte 2 de la celebración de Toppo, ¿vale? Donde tendremos esto, no sé yo si tendremos esto como tal, porque creo que nos pedían alguna movida muy, 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 muy rara. Nos pedían algo rarete, la verdad, como Ubihiro, Super Saiyan, esto no es. A ver, nos pedían Special Pose y demás, pero bueno, nos meterán el banner del Ginju, ¿vale? Un banner completamente aleatorio, con la guacha, con los guachos, con el tal... Y luego ya no está... Y luego ya, esto ya lo hemos tenido. Esperemos que llegue el Super Eza de el Gotenks Super Saiyan 3. El evento de el Freezer, también me lo espero para la próxima celebración. Y alguna que otra cosita más, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el Burst Mode este. Espero que sepáis que se vienen curvas, se vienen curvaturas, se vienen en plan de tío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Se vienen cositas, ¿vale? Se vienen cositas, gente, pero de verdad, no perdáis la paciencia, no dejéis que la incertidumbre de gente y el run run, porque insisto, ¿eh? Esto pasa, este caos ocurre, esta frustración ocurre, porque obviamente nos gusta el juego y hablamos mucho del juego y le damos muchas vueltas a las cosas que pasan y ocurren sobre el juego. ¿Qué pasa? Pues que cuando nos salen las cosas como a lo mejor a nosotros nos gusta, pues ahí es donde viene el mosqueo general. Pero de verdad, no permitáis que eso ocurre, no permitáis que os gane eso, porque literalmente estamos a un mes del aniversario, es una fecha súper importante, nos ponen personajes súper importantes, eventos súper guays y cositas así por el estilo, súper guays, tío, que literalmente nos ponen eventos guapos, ¿vale? Así que será momento de puro disfrute. Estamos en ese mes antes del aniversario y está, insisto, muy bien de que nos pongan cosas con entre poco y nada, ¿vale? Veremos si añaden extras y demás, cosa que estaría muy bien, al menos sabemos que vamos a tener un Eza, no sé si vamos a tener un súper Eza. Topo lo dejarán para agosto, a lo mejor en agosto aprovechan y meten ahí varias cositas juntas. Veremos qué es lo que pasa, así que más, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis de dejar un pedazo de electroflama, nos vemos en la siguiente. Chao.